Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este martes 6 de junio. La presidenta Xiomara Castro crea Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para controlar invasiones. Policía no es omnipresente, responde portavoz policial ante hechos ocurridos a plena luz del día. Iniciativa privada agradece acciones en favor de los derechos de propiedad. Apenas 194 personas han sido detenidas por vínculos con la extorsión durante estado de excepción, según la ASJ. En el campo internacional, migrantes mexicanos desplazados por la violencia acaparan la frontera en Tijuana. 675 millones de personas sin acceso a la electricidad, según la ONU y el Banco Mundial. Y en deportes, el club saudí alitijad anuncia el fichaje de Benzema por tres temporadas. Brasil no tira la toalla, por Carlo Ancelotti. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.